En octubre, inicia una etapa en la que los sistemas tropicales tienen mayor probabilidad de formación y de desarrollo en aguas del Mar Caribe, además de que este tipo de fenómenos tienen una trayectoria más directa hacia el oeste, indicó el director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, Ignacio Méndico Tifriego. El funcionario indicó que hasta el momento se han formado 13 sistemas tropicales con nombre en la cuenca del Atlántico, lo que ha significado una temporada activa, pues ocho han alcanzado la categoría de huracanes, de los cuales cinco han sido mayores, Harvey, Irma, José, Lin y María. Sin embargo, ninguno afectó a la península de Yucatán. Bendicuti Tifriego señaló que son dos principales causas por las que durante octubre hay mayor probabilidad de formación de sistemas tropicales en el Mar Caribe. Uno, en estas zonas las temperaturas en la superficie del mar son más cálidas y dos, el sistema de alta presión, fenómeno que gobierna la ruta de los sistemas tropicales, se introduce hacia el Golfo de México y evita que los sistemas se dirijan hacia el norte en la mayoría de los casos. Si llegara a presentarse algún sistema en la zona del Mar Caribe, existe más probabilidad de que se enfile hacia el oeste. Otra característica es que su recorrido es más lento, por ejemplo, mientras los ciclones tropicales que se forman en el Atlántico tienen una velocidad promedio de entre los 25 y 30 kilómetros por hora. Los que se forman durante octubre en el Caribe avanzan a menos de 15 kilómetros por hora, explicó el director. A ser más lentos en su desplazamiento, los ciclones tropicales pueden organizarse mejor y tienen un grado de persistencia superior, es decir, que podrían permanecer durante más tiempo sobre la zona, por lo que se mantiene una constante vigilancia de estos sistemas. Finalmente, el funcionario federal exhortó a la población y a las autoridades municipales a continuar atentos a los avisos emitidos por la Comisión Nacional del Agua y la Unidad Estatal de Protección Civil. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Gracias.